El PSOE se reunirá el próximo sábado para analizar sus posibles pactos. El bipartidismo está tocado en España, pero de momento sigue vivo. PP y PSOE suman aún más del 50% de los votos. Vamos ya a repasar todo lo que ha ocurrido primero a nivel municipal. Lo veíamos antes, el PP pierde poder municipal, el PSOE retrocede mucho también en las grandes capitales y las dos ciudades más importantes de nuestro país podrían tener como alcaldesas a Ada Colau y a Manuela Carmena. Ella es una de las protagonistas que ha dado un vuelco a las urnas. En Barcelona, la coalición que lidera Ada Colau destrona al anterior alcalde de CIU, Xavier Trías. Consigue un concejal más que él. No son suficientes para gobernar con mayoría absoluta, pero ya ha iniciado una ronda de negociaciones para intentar formar gobierno con fuerzas políticas como es Esquerra Republicana, el Partido Socialista, la CUP. En Madrid se ha producido otro terremoto electoral. Es esta mujer, Manuela Carmena, la que más opciones tiene de ser alcaldesa de Madrid. Ella ya se ve así. Pues yo creo que sí. Lo ha dicho hoy, después de hablar por teléfono con el candidato socialista, Antonio Miguel Carmona, del que espera tener su apoyo. Esperanza Aguirre ha ganado el número de votos, pero su cara lo dice todo. Ella insiste en que ha sido la más votada. Y de acuerdo con la ley, salvo pactos que dieran la mayoría absoluta a otra candidatura, sería la alcaldesa de todos los madrileños. Pero no parece que tenga muchas posibilidades de serlo, porque aunque PP y Ciudadanos pacten, ni siquiera juntos llegan a la mayoría absoluta. En Valencia se produce otra derrota. Es un resultado malo, no me voy a ocultar nada. Rita Barberá pierde la mitad de sus concejales y después de 24 años siendo alcaldesa, perderá el puesto si hay un pacto de izquierdas liderado por Compromís. En Sevilla, el PP presume de haber ganado. Por tercera vez. En votos sí, pero sin mayoría absoluta, así que tendrán que buscar apoyos. El Partido Popular también pierde las mayorías absolutas en Valladolid o en las grandes ciudades gallegas. Allí y en muchas otras del resto de España, todo ahora dependerá de los acuerdos. Algo parecido ha ocurrido en las elecciones autonómicas. El Partido Popular gana en muchas comunidades, pero no logra la mayoría absoluta en ninguna. Ha llegado el tiempo de los pactos, vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, aquí lo tenemos, en la Comunidad de Madrid, el PP ha sido la fuerza más votada y podría pactar con Ciudadanos. Con esa suma de Ciudadanos y Partido Popular conseguirían la mayoría absoluta. Pero vamos a ver más ejemplos porque no ocurre lo mismo, por ejemplo, en Castilla-La Mancha. En este caso, no entra Ciudadanos en el Parlamento de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, el PP se queda a un escaño de la mayoría absoluta. Y en este caso, la suma de PSOE y Podemos sí les permitiría gobernar. Por pactos como este, el PP pierde también, además de Castilla-La Mancha, algunas plazas muy significativas, como por ejemplo la Comunidad Valenciana. En esos territorios, la izquierda podría recuperar el poder. Si miramos el mapa, estas son las cuatro comunidades en las que el PP puede gobernar si pacta. Murcia, La Rioja, Castilla y León, donde han rozado la mayoría absoluta, y la Comunidad de Madrid. En esta última, Cristina Cifuentes podría formar gobierno con Ciudadanos, a quien ya le ha pedido su colaboración. Para conseguir un gobierno estable. La suma de PSOE y Podemos sería insuficiente. También se tiñe de azul Aragón, Islas Baleares, Castilla-La Mancha o Comunidad Valenciana, pero hay una diferencia. En todas ellas, la izquierda es mayoría. Esto quiere decir que Alberto Fabra perdería el gobierno valenciano. Pasaría a manos del PSOE. La idea de Chimo Puig es pactar con compromiso y darles el Ayuntamiento de Valencia. Es la lógica democrática. Y algo parecido puede ocurrir en Castilla-La Mancha, donde el PP se ha quedado a un escaño de la mayoría. Y de ahí, la alegría de los socialistas. Que pueden gobernar si se unen a Podemos. Además, el PSOE repite en Asturias como fuerza más votada y recupera a Extremadura. Guillermo Fernández Vara podría volver a gobernar. Imagen que contrasta con la de José Antonio Monago, que pierde esta comunidad. En Navarra, Canarias o Cantabria, los pactos aún serían más complicados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!